Me ha mencionado un amigo en este vídeo y la verdad que no he sido capaz, no quiero verlo, ni quiero verlo la verdad, he parado, lo he puesto en pegar y quiero saber vuestra opinión amigo de vosotros, que opináis, sé que se come el insecto, sé que está en alza pero...